Hola Fútbol Fanáticos, acá estamos con los comentarios y análisis, solamente los comentarios y análisis del partido con que el equipo de Aston Villa le ganó al Everton por 3-2 Con este resultado, el equipo de Aston Villa sale de la zona complicada, estaba cuarto empezando para abajo No, tercero, o sea, estaba en zona complicada y bueno, con este triunfo salió, saca la cabeza un poquito del fondo Porque estaba ahí en serios problemas El equipo Aston Villa fue con Jay Gibbon, Blar, Ocofe, Richardson, Vacuná, que fue reemplazado por Hutton Westwood, que fue reemplazado por Carlos Sánchez, Fabian Delp Tom Clever, Cleverley, autor de uno de los goles Christian Benteke, autor de doblete Kalish, Zoubiá y Joe Cole El Everton con Tim Howard Hagielka, autor del gol del último minuto Jones Jones, Stones, que no la alcanzó Baines, Coleman, Nismith, Berkley, que lo reemplazó McCarthy, Barry, Kevin Mirallas, reemplazó por Osman Aaron Lennon y Romelu Lukaku, que había descontado con un tiro penal Fue un partido parejo, el Everton tuvo más situaciones claras de gol, 5 contra 4 la Tombila Pero la Tombila fue más directo, más efectivo para llegar a la red Así que el equipo se alzó con la victoria Muy necesitada, estaba urgido de esa victoria Bueno, la logró Y el primer gol lo hizo, como dijimos, Benteke, autor de doblete Una jugada por izquierda de centro a la inglesa Se levantó entre los dos centrales El jugador Benteke, impresionante Y lo bateó Howard, un gol realmente exquisito Un cabezazo tremendo Como dijimos, a pase de Delft Y clásica de los ingleses De corner el gol A pesar de que no fue directo de cabeza La bajaron y Benteke Una bajada de Blar Y colocó el partido 2-0 Después fue una jugada de tiro penal Que fue de contragolpe Un contragolpe fulminante Del equipo Everton Jugaron un falso offside Y después, bueno, la pelota bastante disputada Y el árbitro marcó penal Y el jugador Lukaku Romelu Colocó el partido ya 2-1 Lo empató Y Cleverley, una jugada por el lado Hacia la derecha Lo habilitó muy bien al jugador vacunado A Cleverley, que Cleverley la clavó a primer palo Un golazo tremendo Y después fue sobre el descuento Que el jugador Phil Javierka A los dos minutos de descuento De cabeza Desde un tiro de esquina Como siempre Se hacen casi todos los goles ingleses Colocó el 3-2 Para decorar el resultado No fue más que eso Para decorarlo Y el Aston Villa Pudo alzarse con el triunfo A la derecha de arriba Te suscribís al canal Abajo tenés para ver los goles Nos vemos en la próxima Gracias Chau